¿Tienes mal crédito? ¿O no tienes crédito? No hay problema, porque en Country Chrysler y Jeff D'Ambrosio de Oxford, Pensilvania, te gestionan tu crédito con tu IT-Number para que compres tu carro nuevo. ¡Escucha bien estas increíbles ofertas! Todas las camionetas Ram 1500 doble cabina tienen precio de factura de fábrica. Grand Cherokee 2023 a precio de 2022. Todos los Jeep Gladiators en stock tienen un descuento de 500 dólares por debajo de la factura de fábrica. Nadie puede ofrecerte tantas facilidades y ofertas para comprar tu carro nuevo usado. Ven ya a Country Chrysler y Jeff D'Ambrosio de Oxford, Pensilvania.